Es la protagonista de disputa de territorios, de sospechas de explotación sexual. La palabra que más se repite aquí es delito, de todo tipo, en una historia que parece nunca acabar. Es la peor cara del casco histórico del centro de Santiago. Estos eran los tipos de mafias que operaban hace 20 años en el corazón de la capital. Lanzas que robaban en medio de la multitud, delincuentes que estafaban a turistas que cambiaban dólares o con el famoso engaño del pepito pagadoble. Pero poco a poco fueron ganando terreno y dando pie a nuevos delitos, otros más graves. Aquí estamos en presencia de un puñado de delincuentes, que son siempre los mismos, que ya no se han rehabilitado, que han hecho de la delincuencia una profesión, que tiene atemorizada a una ciudad entera. Un temor que en esos años era un secreto a voces, o quizás una señal que alertaba que los robos de teléfonos, joyas y la venta ilegal de productos, mutaría hacia algo impensado en ese entonces. No es la inocente abuelita que solo se sienta en esta banca a observar a los transeúntes. Ella se dedica principalmente a la venta por mil pesos de cigarros de contrabando. Esos mismos años, la delincuencia en Plaza de Armas daría un giro peor, muchísimo peor, y que impactaría a todo el país. Tráfico de drogas, prostitución y abuso sexual de menores. Aquí operaban los proxenetas que utilizó Claudio Spiniak. Aquí eran recogidos los niños y jóvenes, de los cual abusó. ¿Cómo te contactaron? Acá no malo, mía. Compartí a la fiesta, me drogué, todo. ¿Te drogó? ¿Te pasó droga? Sí, había droga en la casa. ¿Qué tipo de droga? Cocaína, marihuana, chicota. ¿Y tú qué edad tienes? 15. Para intentar recuperar esta plaza, se llegó a crear en ese entonces un fono de denuncias con recompensas de 500 mil pesos para quienes entregaran pistas sobre tráfico de drogas y delitos sexuales en el sector. Por fin su compleja organización quedó en evidencia y con ello aumentó la convicción de las autoridades de que es posible sacarlos de la calle. ¿Qué pasó con esa convicción que ha cambiado a lo largo de los años en la Plaza de Armas? Nosotros en la Plaza de Armas ya estamos viendo el problema bastante desatado y la verdad es que no lo prevenimos oportunamente. El nivel de violencia es preocupante. Los delincuentes están dispuestos a todo con tal de lograr su objetivo. La escena al pasar los años solo se agudiza, tanto que parece ser insostenible. En los últimos cinco años, los robos con violencia aumentaron en cifras récord. Los robos con intimidación también a niveles nunca vistos desde el 2017. El gran fenómeno se llama hoy día el descontrol del comercio ambulante en Santiago. Aquí tiene que relevarse el tema del comercio ambulante que trae consigo más delito. Algunos lo califican hoy como tierra de nadie porque los vendedores ambulantes se apoderaron de este lugar. Hace tres años que operan en total normalidad y a solo pasos del municipio y la moneda. Un comercio ilegal tan desbordado que incluso atenta contra los negocios establecidos porque son ellos quienes han tenido que bajar sus cortinas. Erradicar el comercio ilegal se hace urgente y para los expertos la señal debe ser clara. Así actúan los comerciantes ilegales para impedir el trabajo de carabineros e inspectores municipales. Se resisten a que sus carros con aceite hirviendo y parrillas humeantes sean incautados con un nivel de violencia nunca antes visto. Aquí impera la ley del más fuerte. Hoy día estamos decididos a recuperarlo. Eso va a ser difícil porque normalmente la pregunta que nos hacen es, bueno vuelven, bueno pero vamos a insistir. Eso es lo que me has dicho una y otra vez. Para algunos en la actualidad se vive el punto más álgido de descontrol en el casco histórico. ¿Qué pasó durante todos estos años que terminó así? Y por eso es tan relevante y he sido tan enfática en solicitar que pueda haber una intervención de manera permanente en estos espacios. Nosotros intervenimos, un sector, el municipio tiene que hacer la otra parte que es la ocupación. ¿A través de qué? A través de mobiliario, a través de intervenciones urbanas. Pasada la tormenta, hoy se vio algo de paz en las calles del casco histórico. Erradicar la delincuencia se ha vuelto una tarea cuesta arriba. La plaza de armas luce como nunca por la intervención de las autoridades. Pero la interrogante sigue siendo la misma. Dace 20, 30 años, ¿cuánto durará?